porque la verdad que así saltó uno de los fans de Steve Havana el discípulo a partir de hoy es el discípulo de Havana soy un empleado pago de Steve Havana también no hay nada que ocultar vos sos un papelón mirá que se vende al mejor postor viene esta mujer acá y te compra con dos chucherías que te traen portadas chucherías que cotizan en euros en un free show yo que pensaba cerrar bien la semana mira como me hacen venirme hoy bueno, haya paz vamos a buscar la información desde exteriores con Alejandro Sánchez nuevamente que está con el ministro de salud, Amilcar Dobladez estamos recuperándolas porque es una necesidad muy importante la deambulancia en la provincia la recuperación paulatina y a poco de la cuestión financiera dentro del ministerio optimizando el gasto igual que en la obra social provincia pero igual son cosas que nos quedan mucho por hacer y trabajamos el equipo trabaja todos los días en esta situación ¿es descentralizar la atención? por supuesto por supuesto los hospitales Marcel Quiroga y Rauson hoy en día están que son los dos descentralizados y con mayor complejidad están saturados nosotros tenemos un aumento progresivo de la cantidad de pacientes que tenemos en la parte pública y una disminución en la misma proporción que acuden a la parte privada hoy nosotros tenemos un índice de 4.8 pacientes que se atienden en la parte pública tienen algún tipo de cobertura social entonces nosotros tenemos que cambiar esa ecuación porque si no no va a haber hospital que soporte esto por más que sigamos inaugurando hospitales entonces nosotros tenemos que hacer que la persona que tiene algún tipo de cobertura social se atiende en la parte privada aumentamos la productividad de la parte privada que también tiene sus problemas e importantes en este momento en cuanto a lo financiero y lo económico pero esto hay que hacerlo llevando a la parte privada sin que le signifique al afiliado que tiene esa cobertura social un gasto más oneroso que tenga que salir de su bolsillo con la llegada a las bajas temperaturas aumenta las enfermedades respiratorias el estado de las guardias ¿cuál es el en este momento? ¿tiene la espalda suficiente para esta demanda? bueno, como en esta época y todavía no llegamos al pico aumenta exponencialmente la consulta de la guardia por las enfermedades respiratorias sobre todo los más sensibles son personas de más edad y los niños nosotros empezamos con la vacunación para el virus respiratorio sensitial en el mes de marzo justamente previniendo estos picos hemos tenido buena respuesta de las embarcadas pero yo tengo que hablar en cuanto a la vacunación que la gente acceda a la vacunación se acerque a vacunarse es clave esto si nosotros tuviéramos la vacuna antigripal colocada en todos los pacientes de riesgo en los niños en los años el virus respiratorio del virus respiratorio sensitial en todas las embarazadas tendríamos mucha menor carga en los hospitales la gente se enferma menos o es mucho más leve el cuadro entonces hay que insistir en esto con la gente en la vacunación señor ministro una consulta que va a suceder con las ambulancias en San Juan hoy puntualmente la gente de carpintería ha preguntado por una antigua demanda una ambulancia para carpintería que la gente de carpintería no llega a Villa Berastán porque es lejos y a Villa Mediagua también estamos en plena ruta que novedades hay al respecto es lo que comentaba recién respecto al sistema de ambulancia se han recuperado tenemos encontramos más de 70 ambulancias en estado de no funcionamiento por distintas cuestiones técnicas mecánicas etcétera ya hemos recuperado casi más de 30 ambulancias de esas nos queda recuperar el resto para hacer una distribución desde la periferia hacia adentro de lo más lejano hacia adentro pero hay un faltante importante de ambulancias nos hemos encontrado con un faltante importante de ambulancias a eso se le suma el proceso de licitación que va a comenzar para el nuevo sistema del 107 lo que va a ampliar es el sistema lo vamos a ampliar con postas en norte, sur, este, oeste justamente para cubrir estas zonas con postas de ambulancias en el 107 a eso le sumamos que se van a categorizar los tiempos del nivel de respuesta de las ambulancias la calidad la parte científica el tipo de equipamiento que van a tener todo eso cambia en el sistema de licitación que estamos por hacer el 107 Ministro con respecto a la parte privada con respecto a la parte privada usted habló de que iban a trabajar junto a ellos para ver si de qué manera se los podía ayudar evitar despidos ¿y cuánto se ha podido avanzar en eso? Bueno, avanzamos empezamos por lo más importante el evitar el cierre del CIMIN para evitar el cierre del CIMIN el gobernador nos dio dos premisas evitar cierre de instituciones por supuesto como era el riesgo del CIMIN y evitar despidos en la parte privada cómo podíamos colaborar en cierta forma y por supuesto con un límite con la parte privada evidentemente que el haber dejado de recibir el FESCAS que es el subsidio que les pagaba el 50% del sueldo de todos los empleados en la parte privada hasta enero eso llevó a una crisis financiera y económica a las instituciones privadas la colaboración empezamos por el CIMIN con un adelanto con un adelanto económico que van a devolver con prestaciones médicas lo cual a nosotros nos viene bien en este sentido porque estamos en el CIMIN la parte de pediatría en este momento de patología respiratoria infantil nos viene bien y lo necesitábamos en el resto de las instituciones se han adelantado los tiempos de pago cancelándose los meses vencidos se adelantan los tiempos de pago para que tengan el dinero para poder afrontar los sueldos pero es lo que el Estado también puede tenemos un límite hasta donde podemos llegar al Estado ¿cuánto ha erogado la provincia aproximadamente para justamente adelantar pago para que el CIMIN no cierre? en el adelanto de prestaciones al CIMIN se ha hecho son 150 millones de pesos en tres cuotas de 50 millones que será mayo, junio y julio con devolución a partir de agosto de las prestaciones la facturación de prestaciones que nos toma justamente